A su media naran, a su novia, a su novia, quien usted quiera traer aquí a la hacienda, se la pasará, bien chévere, qué chévere. Bueno, pues vamos a continuar, le decíamos pues, vamos a dar activación un amigo que me lo ha traído directamente en el Concord, cuando era el supersónico. Con ustedes, amigos, directamente desde Morelia, Michoacán, con ustedes, y para el saludo a Pansingan, con ustedes, el Chake. Pero no me la adelantes, cabrón, regrésamela porque, por ahí para Michelle, no, güey, espérate, esa se la voy a, oye, es la de la noche, me quiero lucir, aquí te la voy a cantar. Bien, güey, otra vez, cabrón, porque me destruyeron estos, no, padre no es. La tercera ronda de la ciudad. A ver, Michelle, organiza de tu agrado, escucha, y ahora resulta, y ahora resulta que es más grande esto, es más bello esto, esto, esto que aporte, yo sí. Salvaré los montes, los ríos, los valles, por irte a encontrar, salvaría tormentas, ciclones, dragones, sin exagerar. Por poder mirarme en tus ojos bonitos, y vivir la gloria de estar a tu lado, porque en mí ya siento que te necesito. Quienes me enamorado, por poder mirarme en tus ojos bonitos, y vivir la gloria de estar a tu lado, porque en mí ya siento que te necesito. Yo soy mazareiro, y ni me loco, acto como un pinche loco. Vea, púntate allá, cabrón. O esperé dos horas, como las tortillas, cabrón. O esperé dos horas, como las tortillas, cabrón. Qué felicidad. Si se lía, no lo de amor, solo en tu escravo. Sería turete, por mi voluntad. Que se que el honor obsoleto en tus brazos, asalcador, Qué felicidad. Y que viva John Sebastián porque es uno de los meros meros sin señor Y lo amo al buen cabrón